¿Qué es el PAI? Es decir, no se da algo que es el segundo objetivo, pues que no, que no se haga PAI, porque sin la mediación del maestro el PAI no es PAI, tradicionalmente lo convertimos en un mero discurso conductista y aún así este discurso mal evolucionado, mal orientado. No, no, decir niño, haz este ejercicio porque yo maestro voy a hacer otra cosa, esto traiciona la ciencia del PAI, esto no es PAI, esto es otra cosa. El PAI es palabra, el PAI es un factor humano, el PAI es humano, el PAI es humanizante, el PAI no sabe al mundo, al futuro y a lo que sea.